No olvidemos que Cáritas no es una institución en la que lo más importante son las ideas. Últimamente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede ha publicado la declaración Dignitas Infinitas sobre la dignidad de todo ser humano en todos los momentos y en todas las circunstancias de su vida, en todas las condiciones de su vida. Y eso nos recuerda que el centro de Cáritas no son sus acciones, sino que son las personas. Y que la misión de Cáritas es que la persona en la condición de su vida en la que se encuentre, recupere, viva, experimente la dignidad infinita que tiene como persona. Y eso es siempre el horizonte que debe de tener toda la acción y todo el compromiso de Cáritas. Por tanto, mi alegría, por todo el trabajo, que ciertamente no soluciona todos los problemas de nuestro mundo, pero hace que nuestro mundo sea un poco mejor de lo que sería si no estuvieran estos 5.000 voluntarios, todas las personas que colaboran con Cáritas, y todo el trabajo que se hace desde aquí, desde la sede central de Cáritas, Según datos de las Cáritas parroquiales, hemos estado allí donde se nos necesita. Sea cual sea la historia de las personas atendidas, en 2023 hemos tenido presencia, acompañando como Iglesia, como comunidad cristiana, como Cáritas. Hemos escuchado la voz del sufrimiento y denunciado la falta de oportunidades para las personas más vulneradas. Estamos al lado de las personas, compartiendo vida para que puedan sentirse restituidas en dignidad, porque son atendidas, escuchadas, miradas desde el amor y el cuidado. En Cáritas somos lo que damos, nos damos, para que las personas que atendemos tengan vida y vida en abundancia. Ponemos a las personas en el centro de nuestra acción, como sujetos de derechos, en su proceso, de acceso y ejercicio de los mismos. El primero es el empleo. No cabe duda que es un elemento fundamental en nuestra sociedad para poder iniciar un proceso de desarrollo personal e integración. Hoy en día, tener un trabajo no es garantía de poder tener una vida digna y en condiciones. La perspectiva del empleo, a pesar de sus mejoras en la estabilidad, que hemos notado, sigue siendo una dificultad y un futuro incierto para muchas de las personas con las que trabajamos, sobre todo debido a la temporalidad de muchos de los contratos y a la parcialidad también de muchos de ellos. La segunda realidad que nos preocupa muchísimo es el tema de la vivienda. La realidad nos señala que el camino para erradicar la pobreza y la exclusión social no debe centrarse solamente en políticas y acciones dirigidas a la mejora de los ingresos, que también es fundamental, sino que hay otro tipo de medidas que son también necesarias. El conjunto de gastos, y especialmente los que tienen que ver con la vivienda, alquileres, suministros, precisan también de intervenciones que al menos modernen el incremento de los precios del alquiler. Hoy en día, tener una vivienda es más un lujo que un derecho. Si queremos construir un futuro y una sociedad que no prescinda de buena parte de las personas que hay en nuestro mundo, debemos poner en el centro de la agenda política y social a todas estas personas. El Papa Francisco nos habla siempre de la cultura del cuidado y del encuentro para poder construir una sociedad y un mundo más habitable. Queremos que la Administración pueda seguir garantizando políticas públicas que dignifiquen a todas las personas y que, sobre todo, se centren en aquellas personas que están en situación más vulnerada.